Cuando te mire a los ojos, cuando yo besé tu boca, te entregaré las caricias que te guardé tantas noches ¡Hey DJ! Ya tromí, y todos juntos atrás, de aquí, allá, de aquí, allá, de aquí, allá, de aquí, allá Y que has hecho de mí, mírame, tu maldita traición me ha destruido Tú eres veneno para olvidarte, no eres veneno para morirme ¿Con qué derecho tienes tú a suplicarme perdón? ¿Con qué derecho si tú lo has hecho? Por eso te lo he hecho yo Con muchas mentiras, él te quiso enamorar No te quiso, ¿cómo se pudo burlar? Ya no sufras más, yo te voy a enseñar el arte de olvidar Y ser para ti, solo para ti, nadie más que tú, serás dueña de todo mi querer Te tomaré, para olvidarte Yo me mentí, te vas Yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras verte Y seguimos rompiendo corazones Tres, macho, y sol, sol, sol Peña era el agua que yo bebía Era la fuente de mi alegría Se siente, se siente, se siente fusión Ande, se goza, se goza ¡Campo! ¡Ay! ¡Oh! ¡Hey! ¡Y sigue! ¡Y más! ¡Y sigue! ¡Y más! ¡Y sigue! ¡Dito lugo! ¡Y! ¡Campo! 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 Se empezará en el suelo, no Dios te lo juro Vengas a pedirme perdón y no duro Y me ligarás por un beso en mis labios Tu piel rogará que la toque en mis manos Cuando yo lo amaba con toda mi alma En este momento me miró y se rió Y me dijo es broma, nada ha sido en serio Como Türk Paloma, que te quiero yo Así son los hombres, son una basura Pero qué bonito se siente que aún le quiera loco Con una guitarra poquito a poco la cosa es que toques una canción Así son los hombres, son una basura Pero qué bonito se siente que aún le quiera un beso Y te dice te quiero y poquito a poco se mete adentro Y se basta el fondo de tu corazón Siento el silencio que invade mi cuerpo En mi pensamiento tú estás Me duele tanto, no sabes que te fuiste Si tú prometiste que me amarás Siento el silencio que invade mi cuerpo En mi pensamiento tú estás Quisiera decirte amor, lo mucho que te quiero Quisiera besarte y abrazarte, cariño mío Quisiera decirte amor, lo mucho que te quiero Quisiera besarte y abrazarte, cariño mío Es el día que te conocí, mi corazón se enamoró de ti Te vi pasar, te vi llegar adueñándote de todo mi ser Algo de mí, algo de mí, algo de mí Algo de mí se va poniendo Si la luna pudiera decirte cuánto te quiero amor Y las estrellas pudieran contarte, cómo te extraño Tropicalísimo Tropicalísimo ya empezó Para Bolivia con todo el sabor Con mucho ritmo, mucha diversión Aquí comienza tu Tropicalísimo Dale volumen al televisión Tropicalísimo El ritmo sigue siendo nuestro